Hola, buenos días, mi nombre es Zafiro, bienvenidos a mi canal. ¿Qué es el supuesto lobby LGBT? ¿Existe una agenda LGBT? Veamos este episodio. Algunos grupos ultraconservadores y religiosos han propuesto la idea de que existe un lobby LGBT que controla las decisiones políticas y económicas para favorecer a dicha comunidad. Esto es totalmente falso. ¿Cómo explicar que un grupo minoritario tenga tanto poder y fuerza para lograr estos avances que hemos tenido? Estos avances no es solo el logro de la comunidad o colectivo LGBT. Es logro de todas las personas de la evolución de la sociedad al ver que ser gay, ser lesbiana, ser trans no tiene nada de malo. Que estamos en una sociedad igualitaria y que debemos vivir en una sociedad igualitaria. El lobby LGBT no existe. Es un invento. Nadie financia para propaganda homosexual o para homosexualizar a las personas. Esto no existe. Esto es un invento. Esto es una teoría de la conspiración tal como la tierra plana y los antivacunas. Lo que sí existe son grupos y asociaciones de la comunidad LGBT para luchar, para protestar, para pedir, para exigir derechos. Los derechos que nos han sido negados durante muchos años. Eso sí existe. Pero esos recursos muchas veces vienen de las propias personas que se unen en estas organizaciones. A través de nuestra visibilización y manifestación en la sociedad hemos podido demostrar que somos personas totalmente normales y que somos parte importante de esta sociedad. Esto ha hecho un cambio en la conciencia de las personas que nos rodean. Están viendo que somos personas normales, trabajadoras y que queremos tener los mismos derechos que las demás personas heterosexuales. En otras palabras, si existiera un lobby LGBT, no sería solo un lobby LGBT, sería un lobby hetero LGBT. Porque lo que hemos logrado no es solo por personajes, por personas LGBT, sino también por personas heterosexuales que han tomado conciencia de la importancia de incluir a todas las personas en una sociedad avanzada. Las personas heterosexuales también han sido parte de este cambio de la comunidad LGBT, de los derechos LGBT. Todos estamos en esta lucha. No solo el colectivo LGBT, sino también las personas cisgénero heterosexuales que nos han apoyado para lograr estos cambios. Tampoco existe una agenda LGBT. Cuando una persona de la diversidad ha pasado por tu casa pidiendo que te conviertas en homosexual, gay o transexual, los que sí hacen esto son algunos grupos religiosos evangélicos. La propaganda que se pasa en la tele no es para convertir a nadie en nada, sino para que la gente tome conciencia de que no hay que discriminar a nadie por su orientación sexual o identidad de género. Además, pensar que por una propaganda de televisión los niños o las personas que lo observan se puedan convertir en homosexuales o en transexuales, es un total desconocimiento de la realidad e ignorancia de las pruebas científicas que indican que la orientación sexual no es una enfermedad, tampoco la identidad de género. Y como no son una enfermedad, no se pueden contagiar y no se pueden cambiar. Están desconociendo este hecho al pensar que por pasar propaganda de inclusión todos se van a homosexualizar o transexualizar. Esto es una vez más una estrategia de pánico moral que usan estos grupos religiosos para negar derechos. Que ellos ya gozan, pero como ya los tienen no saben qué es vivir sin esos derechos. No saben lo que es no poder casarte con la persona amada. No saben lo que es no poder tener un hijo si así se desea. No saben lo que es que te despida de tu trabajo por la forma de vestir, de hablar o de expresarte, de mover las manos. No saben lo que es perder un familiar que asesinaron tan solo por su orientación sexual o sin identidad de género. No saben qué es que te saquen de tu casa a los 15 años por ser quien eres grande dicha sociedad o al país entero. Una sociedad inclusiva permitirá hacer el país más grande del que ahora tenemos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!